Quisiera amarte Escrito por Yasmila Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfix con autorización de la autora. Capítulo 8 Semanas después Patricia, no deberías estar aquí, dijo Steele. Estoy embarazada, no muriéndome. Pero solo estás a unas cuantas semanas de alumbrar. Lo sé, pero vine a visitar a mi amiga Candy. Está bien, pero cuando quieras irte me llamas para acompañarte. ¿De acuerdo? Ay, te ves tan lindo cuando te preocupas por mí. Steele se sonrojó. Mira, bebé, papá nos protege mucho, dijo Patty acariciando su vientre avanzado. Candy sonreía al ver aquella escena. Se imaginaba si en algún momento su futuro esposo la cuidaría tanto. Steele es una gran persona. Estoy segura que cuando nazca el bebé no querrá separarse de ti. Sí, eso es verdad. ¿Y tú cómo has estado? Bueno, luego de lo del señor Whitman, he cuidado mucho de las flores que tanto él quiso. ¿Y estas? Se llaman Dulce Candy. Creo unas flores con tu nombre. Sí, son muy hermosas. Y tienen un aroma precioso. Tu esposa es muy osada. Mira que venir en este estado. Sí, lo es. Pero si le niego que venga, no me hará caso. Ahora entiendes por qué no me caso. No podría manejar a una mujer con el carácter de Patricia. Mejor cambiemos de tema. ¿Sabías que Karen se fue del pueblo? Si es así, me alegro. Pero ¿no piensas que es raro? Tal vez esté planeando algo contra ti. ¿Y qué podría ser? No lo sé, pero he oído que una mujer rechazada es peligrosa. Karen no haría algo así. Si ella se atreve a hacer algo contra mí, lo pagará. Un día, mientras Candy regaba las plantas, le llegó una carta. Esta le fue entregada por el mensajero real. En este decía que sus padres se demorarían un poco más debido a los constantes viajes que hacían llevando sus trajes a otros reinos. Candy por un momento se sintió triste, pues durante el tiempo que no tenían dinero, había compartido más momentos con su madre. Pero ahora todo era trabajo y trabajo. Deseaba verlos y abrazarlos. Dos meses después. Patricia había traído al mundo a una niña de cabello azabache y ojos marrones. Afortunadamente, el parto no había sido tan doloroso. Ella se encontraba tomando el té al aire libre en compañía de Candy, mientras Terry y Steele coordinaban la fecha y los arreglos para una fiesta que se llevaría en celebración a la alianza que había hecho con un reino lejano. Patty hablaba de cómo Steele se había vuelto muy consentido con su hija. No dejaba que llore porque al instante ya la estaba cargando. De pronto, mientras quería beber de su taza, se derramó en su vestido. ¡Ah, cielos, Candy! ¿Podrías quedarte un momento con Isabel? ¿Yo? Está bien. Dijo Candy mientras Patty le entregaba a la bebé. La niña se encontraba dormida, pero cuando Candy la cargó, se despertó. Ella pensó que lloraría, pero no. Al verla, Candy le sonrió y la bebé soltó una carcajada. Se puso de pie cargando a la niña en brazos y la llevó por las flores. Mientras caminaba, le decía el nombre de cada flor. La bebé simplemente sonreía. Veo que te gustan las flores, dijo Candy. Me pregunto qué se sentirá ser madre. Supongo que debe ser hermoso. La bebé le sonreía. Luego de caminar, Candy tomó asiento. Me pregunto si tu mamá te cantará. Cuando yo era pequeña, mi madre me cantaba antes de dormirme. ¿Te gustaría escucharme? La bebé soltó una carcajada. Supongo que eso es un sí. Candy empezó a cantar una canción que su madre le cantaba cuando tenía seis años. Y mientras lo hacía, no sospechaba que la estaban mirando. Styr había ido en busca de Patricia para acompañarla de vuelta a casa. Y Terry había ido para despedirse de ella. Pero lo que no se esperaba era ver a Candy sentada y sobre su regazo cargaba a Isabel, quien empezaba a dormir. Styr sonrió y miró hacia Terry. Él la miraba con ternura. Se le ve muy linda. ¿No es así? ¿Eh? Estoy seguro que será una gran madre. ¿Te la imaginas con su hija en brazos? Se ve... ¿Qué hacen ahí mirando? Dijo Patricia y ella se dio cuenta que miraban la escena que transmitían Candy con la bebé. Eh, no, nada. Dijeron Styr y Terry. Sí, cómo no. Se ve linda con la bebé, ¿no creen? Dijo Patty. Tiene un aura maternal. Dijo Styr. El hombre que se case con ella será muy afortunado. Pues aparte de ser hermosa, es muy gentil. ¿No lo crees, Terry? Eh, yo... ¿Se puede saber qué hacen ahí escondidos? Dijo de pronto Candy. Ah, no. Nosotros veníamos a... Yo venía a recoger a Patricia. Dijo Styr. Sí, gracias por cuidar de mi bebé, Candy. Le entregó la bebé, quien ya dormía. Bueno, nosotros nos vamos. Pero, ¿por qué? Yo quería quedarme... Vámonos, Patricia. Ah, entiendo. Sí, nos vamos. Nos vemos pronto. Dijo Candy. Luego de que ellos se fueran, solo se quedaron Terry y Candy y ella fue hacia la mesa donde habían bebido té. Será mejor que recoja esto. Dijo. No es necesario. Las mujeres de la cocina lo harán. No creo que sea justo. Después de todo, yo he sido la que trajo esto. En tal caso, déjame ayudarte. Ah, bueno. Le ayudó a recoger lo demás y mientras Candy tomaba uno, se le resbaló y cayó al suelo rompiéndose en varios pedazos. Ah, lo siento. Ahora mismo lo recojo. Mejor no lo hagas. Podrías cortar. ¡Auch! Te dije que no lo hicieras. Déjame ver. Dijo Terry tomando la mano de Candy. Está sangrando, pero no es un corte profundo. A pesar de que trabajas cuidando de las flores, aún eres torpe con las manos. Entonces sacó algo de su bolsillo. Bien, con esto será suficiente. Eso es. Parece que lo recuerdas. Lo dejaste caer. Lo dejaste caer la primera vez que nos conocimos. ¿Tú, tú, ¿tú aún lo conservas? eh bueno pensaba devolvértelo solo que lo había olvidado ya veo déjame llevar el resto yo tú descansa pero aún no he terminado de quitar la mala hierba eso lo puedes hacer después ahora descansa pero hazlo no creo que si lo dejas por un día crezca mucho pero si trabajas con la mano así se te infectará bueno tienes razón al cabo de unas horas candy se sentía aburrida necesitaba hacer algo tal vez pueda ir a dar una vuelta en cleopatra pensó iba en dirección al establo cuando se topó con terry a dónde piensas ir pensaba dar una vuelta en cleopatra verá no tengo nada en contra de ese animal pero será mejor que lo regreses pero si fue un obsequio de sé que fue de él por eso mismo quiero que lo devuelvas o acaso te interesa ese hombre no no es así entonces devuélvelo porque aceptando ese regalo inconscientemente le estás dando esperanzas no había pensado en eso tal vez tengas razón yo mismo se lo encargaré a alguien para que se lo lleve no hace falta yo personalmente se lo daré ya te dije que se lo encargaré a alguien se supone que la que lo recibió fui yo así que debo ser yo también la que se lo devuelva haz lo que quieras lo único que me entristece es que no podré salir más a montar si querías eso pudiste haberme lo pedido a mí pero pensé quieres salir a dar una vuelta sí me encantaría ven terry la llevó a otro caballo este es teodoro saldremos en ese sí pero me da algo de miedo no pasa nada es súper manso ven vayamos fuera ella sintió una vez fuera le ayudó a subir al caballo tomando la de la cintura él se colocó detrás de ella adelante el caballo comenzó a moverse me da miedo caerme sujétate de mí ella con algo de nerviosismo lo abrazó apoyando su cabeza en el pecho de él mientras avanzaban disfrutaban de su compañía entonces terry fue consciente de lo que le dijo stear candy no era susana para nada candy es una dama y susana no lo era quería que el tiempo se detuviera tenerla cerca a su pecho hacía que quisiera protegerla y no separarse nunca de su lado por ella dejó de buscar mujer suelas porque no las necesitaba ahora sólo quería la compañía de la joven dama que descansaba su cabeza en su pecho de pronto detuvo el caballo ella lo miró entonces le robó un beso porque lo necesitaba inmediatamente soltó sus labios pues un ruido llamó su atención eduard dijo candy hola linda qué haces aquí pensé que te había sido y no regresarías para tu información querido primo solo me fui por un corto periodo y como ves ya he vuelto y tú mi querida candy espero que ya tengas una respuesta la tengo pero para ello necesito hablar a solas contigo estás bromeando pretendes hablar con él a solas terry por favor es algo que debo solucionar yo sola si se atreve a hacerte algo gritas e iré por ti no te preocupes no me hará daño tú ve adelantándote candy se fue a hablar a solas con eduard porque necesitaba dejarle en claro que jamás podría amarlo linda no sabes cuánto te he extrañado todo este tiempo que estuve lejos sólo pensaba en regresar y oír tu respuesta eduard en este tiempo que te conocí quiero que sepas que te considero una buena persona pero no puedo corresponder a tus sentimientos supuse que algo así dirías pero no me daré por vencido por favor entiéndelo yo no podré amarte jamás pero por qué dijo sacudiéndola de los hombros eduard suéltame que me haces daño hacerte daño y qué hay del daño que le haces a mi corazón yo fui clara contigo desde el principio y para evitar más malos entendidos quiero devolverte la yegua que me diste así que desprecias mis regalos no eduard por favor contrólate amas a terry verdad yo él jamás se ha tomado en serio a las mujeres sólo jugará contigo eso no lo puedes saber tú pues no voy a permitir que seas de él dijo eduard con la intención de llevársela a la fuerza tapándole la boca suéltala imbécil terry apareció había hecho bien en confiar en su instinto con un golpe en el mentón eduard dejó caer a candy ya me las pagarás querido primo en el momento menos esperado vendré por ella oíste linda ya lárgate gritó candy asustada te encuentras bien dijo terry acercándose a ella tenías razón él es malo ven te llevaré de regreso entonces se agachó y la cargó en sus brazos al llegar candy se fue al jardín era un lugar que le hacía sentirse calmada acompañada de terry gracias por defenderme no sé qué hubiera pasado si no aparecías no volveré a ver a ese hombre no te preocupes llaman de alguien para que devolviera el caballo gracias aunque el animal no tenga la culpa de nada no quiero tener nada de él no hubiera soportado si algo te pasara dijo tomándola del mentón terry no digas nada la tomó de la cintura con una mano y con la otra atrajo su rostro para besarla introdujo su lengua para hacerlo más ardiente ella dejó escapar un pequeño gemido y esto le hizo perder la razón a terry sentirla tan cerca de él su torso rozando sus pechos a través de sus ropas le hacía sentir unas ganas de llevarla a su habitación y destrozar su vestido y cuando pensaba que ya no podría más ella empezó a moverse preciosa ya no sigas porque no podré controlarme si sigues haciendo esto ella no tenía intención de hacerle caso entonces lo decidió esa noche ella sería suya capítulo 9 este capítulo contiene escenas que no podemos escuchar por este medio ya saben les dejo el link en el del podcast en mi cajón de descripción de vídeo y también en en anclado en los comentarios generales la tomó en brazos y la llevó a su habitación cerrando la puerta de una patada entonces la recostó sobre la cama sin dejar de besarla sus labios abandonaron su boca y avanzaron a su cuello ella dejaba escapar pequeños gemidos por todos los cielos ella lo volvía loco se moría por hacer la suya continuamos en el podcast terry te amo dijo candy totalmente agotada su confesión lo tomó por sorpresa no esperaba que le dijera eso no sabía que debía responder simplemente le sonrió descansa preciosa dijo y luego le dio un beso en la frente la cubrió con una sábana y se quedó a su lado se veía hermosa cuando dormía sus pestañas largas su cabello sus labios su silueta a través de la sábana que sentía por candy exactamente se preguntó mientras la veía el sueño lo fue venciendo acomodándose a su lado y rodeándola con un brazo alrededor de su cintura se durmió el canto dulce de las aves anunciaba la salida del sol siendo candy la primera en despertar dónde estaba no estaba en su habitación esas sábanas un brazo la rodeaba de pronto los recuerdos de anoche llegaron a su cabeza se había entregado a él una sonrisa se formó en sus labios había sido la noche más especial de su vida otro recuerdo llegó a su mente le había dicho que lo amaba de pronto la sonrisa se fue borrando de sus labios al pensar que efectivamente ella lo amaba pero él también la amaba recordó que él jamás le dijo que la amaba no puedo creerlo fui una más pensó mientras sus ojos se nublaban acabo de arruinarme la vida él no me ama se dijo a sí misma entonces sintió un movimiento a su lado terry estaba despertando ella se tapó más porque no quería que la viera llorar buenos días preciosa dijo pero vio como ella trataba de taparse el rostro te sientes mal no no me pasa nada me iré ahora mismo sólo déjame recoger mi vestido dijo ella con intención de levantarse tapada con la sábana a mí no me engañas algo te ocurre ya te dije que no es nada él la tomó del brazo y la giró en dirección a él cayendo en la cama sobre ella entonces la vio tenía los ojos rojos había llorado pero porque has estado llorando porque eso no importa por favor apártate tengo que irme no pienso dejarte ir hasta que me digas que te ocurre no me obligue a decírselo por favor no me quite la poca dignidad que me queda dijo candy mientras nuevamente lloraba no te entiendo porque lloras yo tuve la culpa no debí dejarme llevar de qué hablas preciosa usted no me ama y yo acabo de arruinar mi vida creo que lo mejor será que me vaya de su castillo que irte si si me quedo correrán los rumores y no quiero que mis padres se decepcionen dijo candy apartando la mirada entonces entendió a lo que ella se refería tú no te irás acaso pretende acabar con toda mi dignidad no yo no puedo dejarte ir pero para usted yo solo he sido una más eso no es verdad por supuesto que sí yo le dije que lo amaba y usted no me dijo nada su silencio me dice que no me ama déjeme ir candy basta nada de lo que me diga me hará cambiar de opinión candy ya le dije que me suelte usted no me puede retener candy grito terry ya que candy se negaba a escucharlo eres mía por ese motivo no puedo ni quiero dejarte ir no sé exactamente qué es lo que siento por ti pero no quiero que te vayas la sola idea de pensar que te irás me hace sentir un dolor en el pecho hace mucho tiempo que no he demostrado ningún interés amoroso a alguien por eso no sé si esto sea amor simplemente no quiero que te alejes de mí entonces yo no fui una de tantas quiere que me quede por supuesto que no fuiste una más y no quiero que te quedes necesito que te quedes te necesito a ti dijo terry dándole un beso dulce a candy yo haré que me ame dijo candy y yo estaré dispuesto a hacerlo además además que me casaré contigo la respuesta de terry la dejó atónita sentía una mezcla de felicidad y de asombro habla en serio pero usted no quería casarse con nadie jamás he hablado más en serio que ahora sabes lo que hicimos anoche podría traer consecuencias y probablemente estés esperando a mi hijo ya veo usted solo me quiere a su lado porque piensa que yo estoy embarazada pues no lo necesito no seas necia hubiese o no un bebé me quiero casar contigo no puedo dejarte ir he tomado tu virginidad y te quiero a mi lado entonces si yo no estuviese embarazada eso no importa pero si aún no lo hay me aseguraré de que pronto lo haya entonces te casas conmigo ella asintió con lágrimas de felicidad acepto daría su mejor esfuerzo para que él logre amarla unos días después ya todos se habían enterado de que se casarían pronto los más emocionados fueron stear y patty al fin te dije que ella sería la indicada decía stear a terry él soltó una sonrisa como aceptando lo que decía su amigo me alegro que al fin terry siente cabeza lo mejor era que se casara contigo gracias patty pero dime qué pasó hasta donde yo tenía entendido él no quería casarse acaso ustedes dos candy se puso roja sí no me sorprendía verte pronto en cinta a no ser que ya lo estés bueno eso aún no lo sé te ha bajado el periodo aún no pero es porque es muy pronto ay no qué emoción ya me imagino a un pequeño terry o candy patty aún es muy pronto pero no te emociona tener un hijo por supuesto que sí nada me haría más feliz que tener un hijo de terry pero pero sucede algo preguntó patty siento cierto temor de qué verás tal vez te suene tonto pero en mi familia todas las mujeres han sufrido por traer hijos al mundo mi madre perdió a su primer hijo y cuando yo iba a nacer pensaron que pasaría lo mismo pero afortunadamente nací bien la hermana de mi madre murió junto a su hijo en el momento que lo traía al mundo por ello de parte de mi familia materna somos muy pocos pero eso no significa que te pase lo mismo además tú eres una chica muy fuerte creo que tienes razón ya han sido el momento de tener un hijo mejor cambiemos de tema dime tus padres ya lo saben aún no pero les mandaré una carta donde les comunicaré sobre mi matrimonio pero no sería mejor decírselo personalmente lo pensé pero últimamente están muy ocupados en su trabajo tal vez ni siquiera asistan a mi boda no digas eso estoy segura que vendrán y se pondrán muy felices al ver a su única hija casada además serás la nueva reina de sunland serás la envidia de muchas mujeres tras pasar días se llevó a cabo una fiesta que se llevaba preparando para anunciar la alianza con un nuevo reino entonces terry aprovechó y tomó la palabra anunciando su pronto matrimonio muchos de los invitados quedaron boquiabiertos pues no esperaban que se case después de muchos años de soltero varias de las mujeres que habían asistido que soñaban con él y con su riqueza sintieron una gran envidia a candy por otro lado los caballeros no dejaban de mirar a la futura esposa del rey como un manjar viéndola de pies a cabeza la dama era muy hermosa especialmente esa noche el vestido que traía marcaba muy bien la figura de su cuerpo y muchos tenían pensamientos lujuriosos con ella y terry como se adivinara esos pensamientos dijo oigan muy bien esto ella será mi esposa la madre de mis hijos su reina y cualquiera que se atreva a hacer o insinuar algo sobre ella será como si lo hicieran a mí y lo pagarán con su vida a pesar de sus palabras algunos aún dudaban si era cierto porque tal vez se trataría de un plan para que el rey siga con su vida de mujeriego pero ante el siguiente acto ya no quedó dudas terry acercó a su cuerpo a su futura esposa y le dio un beso delante de todos mientras estos aplaudían después de casi 10 años habría una nueva reina y mientras el pueblo celebraba el reciente compromiso una mujer se llenaba de odio se había jurado que él jamás sería feliz y ahora osaba casarse disfruta tu felicidad del tiempo que te quede querido ya llegará mi tiempo continuará ah 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 Gracias por ver el video